¡Hola princesa! Bienvenidos un día más al canal. En este nuevo vídeo os traigo muchísimas combinaciones de ropa con pantalones de moda para este 2023. Ya sabemos que el pantalón no es de las prendas más femeninas, los vestidos y las faldas sí lo son, pero sí que es una de las prendas que más utilizamos las mujeres actualmente. Yo los vestidos y las faldas la verdad es que me encantan y los utilizo más en primavera-verano, pero lo que es otoño-invierno, sinceramente, visto muchísimo más con pantalón. Aquí os muestro algunas de las tendencias de pantalones y cómo combinarlos para este 2023 y también seguramente se van a seguir llevando el 2024. Aquí vais a ver algunos de estilo bastante clásico y atemporal, pero también algunos diseños muy vanguardistas, muy a la última. Ya sabéis que el pantalón tobillero empezamos a verlo el 2022, hemos seguido viéndolo el 2023 y seguramente el 2024 va a seguir de moda. Pero es una moda pasajera, una moda que pueden durar dos, tres, máximo, máximo os diré que cuatro temporadas, pero el estilo clásico como este que estamos viendo en tono nude. Fijaros qué look más elegante, ese sí que no pasará de moda. Y esta modelo ha elegido un pantalón bastante atemporal y le ha dado el toque de actualidad simplemente poniendo el dobladillo hacia arriba. Aquí vemos un pantalón palazo pero acampanado, este en tono rosa chicle con un chaleco. Ya sabéis que los chalecos también han resurgido este 2023. Se habían llevado hace varias temporadas y algunas de vosotras me habéis dicho que teníais en vuestro armario alguno de hace muchos años. Pues animaros a sacarlo del armario y a utilizarlo, pues se están llevando muchísimo. Aquí vemos un look muy sencillo, muy fino, muy elegante, precioso, con un pantalón en tono marrón. Aquí vemos otro también con un pantalón de estilo clásico atemporal, simplemente que es tobillero. Aquí vemos un jeans de cintura alta, fijaros que la modelo también lo ha convertido en tobillero poniendo el dobladillo hacia arriba. Una tendencia que también estamos viendo mucho este 2023 es el dobladillo, sobre todo de los jeans hacia arriba. Aquí vemos un pantalón en rosa con un top, un look sencillo pero al mismo tiempo muy elegante. O este otro, este sí que es elegante para ir a alguna fiesta, alguna celebración. La blusa es preciosa y el pantalón también. Aquí vemos la combinación de dos tonos azules, un turquesa y un azul rey, tan en tendencia para este otoño-invierno. Un pantalón de cintura alta con pinzas, con un top, un look también sencillo y muy elegante. Aquí vemos una combinación de colores que ya sabéis que a mí personalmente me encanta, lo encuentro muy muy elegante. Dos neutros, el blanco y el negro. Otro pantalón tobillero con un blazer de última tendencia, bastante larguito. En cambio este pantalón es más sencillo, más clásico, más atemporal, pero que también se lleva en recordar que este pantalón de fondo de armario lo vais a seguir encontrando en las tiendas y boutiques. Aparte, por supuesto, de los de última tendencia. Aquí vemos uno en color verde con una camisa estilo masculino, también tan en tendencia este 2023. Otro look también elegantísimo, sencillo y muy muy fino y elegante. Bueno, princesas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y recordad, cuidaros, cuidaros muchísimo, princesas.